Salud muchachos, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me esperé, me esperé, me esperé, me esperé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mides Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Mientras me la disco la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud La miré, la miré, la miré La miré, la miré, la miré, la miré La miré, la miré, la miré, la miré, la miré La miré, la miré, la miré, la miré Just one more time La miré, la miré, la miré, la miré Oh, 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 oh I can't describe I can't describe Gracias por ver el video. 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 Gracias.